2 berenjenas grandes en rodajas, no sé si llegas a ver que las rodajas no son para nada gruesas, son más bien finitas, en este bol las he metido en agua con 2 puñados grandes de sal, para que suelten el amargor, porque hay muchas que están amargas y luego nos arruinan el plato, entonces con agua fría, 2 puñados grandes de sal, las metes y las dejas 20 minutos y ya luego las voy a escurrir y le voy a quitar toda el agua y las voy a secar con un paño de cocina o con papel, bien secas, bien, vamos a comenzar, bien, una vez que ya tenemos todas las berenjenas bien escurridas, las colocamos en una fuente o en la rejilla del horno con un papelito y las vamos a regar con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal, las vamos a poner al horno unos 15 minutitos para que se ablanden y se hagan un poquito, le volvemos a poner sal ya que la sal que hemos puesto en el agua, la berenjena no la toma, así que es fácil que la vamos a cocinar bien, por este lado tengo el tomatito rallado, vamos a agregarle el pimiento con la cebolla lo vamos a remover y reservamos por este lado vamos a poner los 3 huevos con los 100 mililitros de nata, crema de leche que se dice también y lo vamos a batir vamos a añadir el chorrito de leche ahí y batimos le ponemos un poco de sal nuez nuez moscada una pizca y pimienta negra movemos otro poquito en una fuente de horno que tengas más o menos alta vamos a poner aceite vamos a ayudar a que los laterales también tengan aceite así la bandeja de horno que tengas y le vamos a poner papel albal cruzado apretando bien los laterales y ahora lo que vamos a ir haciendo es montar el pastel vamos a poner aceite en el fondo para que no se nos peguen mucho las berenjenas y vamos a poner las berenjenas bien apretaditas las encimamos las encimamos un poquito no tienen que estar tampoco muy separadas ya que el molde tampoco es tan grande entonces lo que estoy intentando hacer lo que estoy intentando hacer es poner varias y luego además que cuando ya se termina de cocinar la berenjena la berenjena se suele hacer más finita va a quedar como una capita de berenjena fina entonces lo que queremos es que se note que está la berenjena ahora ponemos la mezcla que tenemos de tomate lo repartimos bien así lo vamos a poner a la mezcla que tenemos de tomate en dos veces esta es una capita ponemos jamoncito cocido y un poco de queso ahora otra vez otra capa de berenjenas amontonadas una encima de la otra y repartimos el resto de tomate cebolla y pimientos repartimos bien ponemos otro poco de jamon otra capita bien pegada a los laterales el quesito y vamos a echar la mezcla que tenemos un poco de orégano y vamos a poner un poquito de orégano por encima y vamos a poner un poquito de orégano por encima y como ven se va haciendo su huequecito para abajo se va yendo para abajo ahora lo que vamos a hacer con el papel cerrarlo lo vamos a meter en el horno a 180 grados durante media hora 40 minutos a media hora 40 minutos lo retiramos lo retiramos y lo vamos a pinchar con un palito a ver si ya está todo bien si ya está cuajado bien el huevo y si la berenjena está en su puro bien una vez que ya pasaron los 30-40 minutos lo que vamos a hacer es coger un plato grande lo dejamos enfriar primero es muy importante que lo dejes enfriar porque si no se te va a desmoldar entero entonces lo que hacemos ahora es ayudarnos un poquito a despegarlo ponemos el plato encima y giramos quitamos la fuente en mi caso ha habido fuga porque el papel si hubiese sido entero no hubiese habido problema pero como lo he tenido que recortar y han habido recortes dentro pues se ha fugado un poco el juguito bien entonces ahora lo desmoldamos nos ayudamos con una espátula despegar despegar un poquito así y ya lo tenemos lo que se ve no es que sea la berenjena sino que es la oreola morada de la piel de la berenjena muy bien ya lo tenemos ahora lo servimos lo emplatamos y lo acompañamos con un poquito de mayonesa ya verás que delicia y que rico queda es un plato económico está muy muy rico y nada que como siempre te digo anímate a hacerlo que no te vas a arrepentir va a ser un plato más que vas a hacer por lo menos cada vez al mes un besito para todos que no te vas a arrepentir